hola que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a jugar en la tragamonedas el rey pirata y antes voy a mencionar algo para empezar esta máquina es de moneditas de dos pesos amigos no es de apesito como la normal es de dos pesitos vamos a echarle todo para que se vaya de una vez y otra cosa que le voy a mencionar es que esta máquina no es este cómo se llama aquí tiene un cero que se ve un poco tenue amigos ese cero también vale por ejemplo estamos apostando todos por 10 nos cayó el premio bajito de la manzana y así que eran 20 moneditas esta máquina ha estado muy difícil nos ha complicado bastante la han puesto en un modo bastante difícil y pues vamos a ver si podemos sacar algo a huevo papá y allá y venimos en el momento correcto ya hemos perdido 150 monedas y vamos tenemos apostados 160 pesos 80 monedas 160 ganamos 1200 ahí buen premiazo nos acabamos de llevar bien cargado que está ahí vamos a seguir jugando porque la vez pasada perdimos como 1500 monedas a más y pues ahorita estamos jugando 500 sería como 2000 monedas solo para recuperar a recuperar sin llevarnos nada de ganancias vamos 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 ya 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 mucha musiquita ya me acordé que esto se puede parar ahí está papá vamos otra vez a lo mejor aquí está el gane no manches y si le avanzó bastante hay que seguir jugando ahorita después hay que elegir solo unos cuantos premios para no caer en lo mismo después para que no sea repetitiva la cosa vamos a poner aquí 40 la papa 160 moneditas del segundo doble estaba en el número 2 es gratis y nos dice nos marca las dos así vámonos con el azul tenemos mil moneditas vamos bien yo quería hacer la apuesta máxima pero no se va a poder vamos a subir un poco y ya porque no tengo miedo no tengo miedo voy a ponerle por 30 no es serían por 60 pesos a cada premio 30 monedas vamos a ver qué tal nos va vamos ay 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 todo puede pasar amigos todo puede pasar carajo 30 pues valió que eso estaba bueno estaba buena la oportunidad hay que seguir jugando tenemos 500 monedas la verdad que hemos bajado bastante espero poder recuperarnos y se juega bonito así pero da miedo nos da miedo premios grandes tiren me paro el día de hoy va bien rezar así me los quedo me los quedo ahí está buen amigos primer premio que nos cae grande es la estrellita como así jugando imagínense aquí le jugamos a la apuesta máxima que es por 50 no hombre qué qué juegazo sería no es estarías apostando de 100 pesos a cada premio a lo mejor algún día lo hagan no lo descarto aunque es muy arriesgado vamos vamos ahí está papá tenemos un doble vamos a ver subimos hasta los hasta los 50 45 pues me maté yo solito creo si tiré bien alejada vamos habíamos subido un poco pero volvemos a caer a más vamos vamos la miedo no me cae que sí porque después si que ha caído muchísimo la cereza yo esta máquina cuando era de apeso le había ganado muy fácil pero de a dos como que si le movieron a algo no sé pero ya no ha podido ganar amigos o sea si la pusieron un poquito difícil valió queso aquí todo no sé otra vez bien alejada no es vamos a darle así si mero ojalá que nos salga algo no es ok la primer premio y nos da baje ay wey hasta que cayó hay que ver si nos podemos levantar así amigos estamos subiendo 40 pesos por vuelta no cae ninguno de los piratas amigos en serio eh ni uno quiere caer este si llega carajo que mala suerte vámonos adiós amén ay 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 me salvó vamos 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 confío en ti suerte mía vamos ya se apagó la estrella ya se dieron cuenta yo me he estado cerrando de este lado la estoy cagando yo la neta mira la estrella ya se apagó vámonos calle 120 callé 120 asume echame salvo amigos El mismo lado, el lado amarillo Vamos a ver que tal está puesta Casi casi, si está difícil como quiera la máquina Vamos a quitarle un poco No manches, bien bajita la puse Probablemente si nos la dé Oh, valió queso Vamos, vamos Un milagro, por favor Les digo, los piratas no caen a más No caen Está difícil la cosa Vamos, ya no hay que jugar los dobles Nomás estamos perdiendo Ahí está un pirata Premios grandes, nomás tenemos la estrella Vuelta al azar Ah, su mecha, nos tocó el grande Bueno, el pirata Ay, 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 640 monedas Hay que seguir jugando Hay que seguir jugando No me voy a rajar Vamos Avanza mucho Vamos Yo sé que se puede Ánimo mi raza Ay, ay, ay Subimos a los mil Empezó a dar, empezó a dar Ya empezó a dar, creo Vamos Ahora sí Hay que ir por todo Ahí está, papá Vámonos Ya tenemos Este, 500 monedas De ganancia Vamos, vamos 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 a jugarle un jueguito De doble Falta muchísimo Se dieron cuenta Da casi Da dos vueltas Vamos, vamos Vamos Me voy a arriesgar Esto va a ser muy difícil Pero Vamos Vamos Todo es cuestión de suerte Amos Todo es cuestión de suerte Vamos Vamos Weo, papá Ay, wey Nos cayó la estrellita Siempre se arregla con golpes Como todo mexicano Vamos Bueno Me refiero a La máquina Le pegas tantito Igual cuando se te quem Se te Va para la tele Yo me acuerdo que también Le pegabas y prendía Vamos 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 No Es el fin del hombre araña Por supuesto que no Por el huevo, papá Tenemos 1200 monedas Amos Pero vamos a ir por todo No me voy a rajar Vamos Ahí está Sumé, échame Vamos, vamos, vamos Vamos, no me rajo Ay, cómo no me la va a quitar Vamos Vamos bien Vamos bien A lo mejor no hay que doblar Como que esta es la mala suerte Se me da cuenta Se me da cuenta Que después doblamos Y luego ya no me quiere soltar Ahí está el detalle Amos Vamos Me dan ganas De ponerle la apuesta máxima Amos No sé si me quede Con las ganas Serían 250 monedas Asume Lo logramos Lo logramos Amos Ve y salva Aguay Amigos Vámonos Ganamos mil monedas Que vendrían siendo 2000 pesos No Bueno Hemos tenido pérdidas Mucho mayores Así que No puede decirse Que es una Una victoria rotunda Amos Así que nos despedimos El día de hoy Amos Juega a su papá Ay, ay, ay Cayó la sandía Amos Adiós Voy a enfocar en la parte de abajo Y vamos a cobrar Amos Y tenemos un grandísimo problema Ya lo fui Ya le fui a decir Al encargado de aquí Amos Porfira Nos está pagando Monedas De un peso Amos Fíjate O de un peso Estas son de las que Debería de pagar Y está dando más Chicas Amos Dicen que se equivocaron Se habrán equivocado Al echarle las monedas O alguien le hizo trampa Pero no se van a ser Responsables Amos La verdad Vale que esto En ese aspecto Porque si le metes Una moneda Mira Vamos a intentar De meternos a la pés Mira No cabe Ahí Vuelve a salir Por abajo Vuelve a salir Por abajo Entonces Este es detalle Amos De que se habrán equivocado O lo hicieron A propósito Pero hay muchas monedas De a peso Hay más de a dos Pero si Muchas monedas De a peso Amos Yo creo Me imagino Que se habrán equivocado Al momento De echarle el fondo O algo así Pero pues el punto Es que valimos Peso Así que nos vemos Adiós amigos Vale que eso El fondo Es que se habrá Gracias.